¡Suscríbete al canal! Y a toda la gente que trabajó en este disco maravilloso, músicos, productores, compositores, de verdad, al pueblo latinoamericano. Oye, hay muchos mensajes acá, Eddy. Por ejemplo, sobre lo que estábamos conversando, dice acá Alex Paula 25, Tigre es un león que se la busca como un toro. Me gusta esa definición. También, también. También. Dice acá 4GAS C, Ismael, el calificativo en República Dominicana es tígere, no tígere. Tigre. Tigre. Tigere. Un tígere, sí. No tígere. No, no tígere. No tígere de nivel. O sea, que lo estaba diciendo mal. Tú eres un tígere. Sí, lo que pasa es que quizás no te expliqué esa explicación que le dejó. Sí. Yo soy un tíguerazo, tíguerazo. Sí. Tigre, tíguere, tíguere. Ahora, en Dominicana, fíjate que me llama mucho la atención y te pregunto como artista y como ciudadano, todos nuestros países tienen algo que los caracteriza. Sí. Yo creo que todos los países del mundo tienen algo de ser clasistas en sí. Acabo de regresar de Colombia, donde me hablan del estrato 1 al 6, algo que no entiendo, para denominar de clase baja, clase media baja, clase media alta, clase alta, y en fin, toda una estratificación social bastante difícil de comprender. En República Dominicana, estuve en febrero y me hablaron de base y cúpula. ¿Cómo se toma eso? De que socialmente alguien pueda poner un dedo y decir, ¿a qué les base? ¿a qué les cúpula? Mira, ya normalmente no tanto llamamos así, porque quizás es un término muy poco usado. Allá, por ejemplo, decimos, ¿es de la clase alta o la clase baja? Y existe también la clase media, media alta, o sea, es como 1, 2, A, B, C. Allá la gente se refiere a la clase baja, clase media alta y la clase alta, como en toda Latinoamérica, pero no como en Colombia, que es 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿verdad? Entonces es normal, allá lo llamamos comúnmente. Pero ¿cómo ves tu país? El nivel de pobreza, el dominicano es un estado de ánimo, siempre lo digo, pero eso no significa que sea un país perfecto, significa que la gente pone buena cara al mal tiempo. Sí, sí. ¿Cómo está el país? El país está como la mayoría de países latinoamericanos, yo diría. O sea, la pobreza en República Dominicana también está muy marcada y muy como en todas partes. El dominicano es muy trabajador, muy audaz, tiene mucha energía, el dominicano muestra poco que tiene problemas o que existe el problema. El dominicano es muy joseador, una frase dominicana. Joseador es que, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos arriba. El dominicano es muy fajador, joseador, muy trabajador. Y como en todas partes, existe la clase alta, la clase de poderosa, la gente poderosa económicamente hablando, las facilidades, como en toda Latinoamérica. ¿Es el tema de la corrupción visible? En los últimos dos, tres años, dos años, tres años, sí ha estado muy marcado, muy marcado y también el narcotráfico también ha estado muy marcado. La violencia ha crecido. Ha crecido muchísimo, desafortunadamente, lamentablemente, la violencia, el maltrato. Pero, o sea, estamos tratando de salvaguardar las cosas que siempre han existido en la República Dominicana. Y por eso la gente está trabajando, estamos tratando de hacer mejores gobiernos, mejores cosas en la República Dominicana, de verdad. Nos queda el último minuto, es lo que llamamos última palabra, una reflexión, Eddy, la que quieras, a nuestra teleaudiencia. Bueno, primero que todo a ti, Ismael, date las gracias a mi gente de CNN, a todos, por este cariño, esta cortesía, por esta invitación. Y decir a toda mi gente de Latinoamérica, a los que están viéndome en este momento, ojalá, ojalá, que todos ustedes, donde quiera que se vayan a proyectar, traten de hacer las cosas bien hechas, con mucha firmeza, con mucho respeto, con buenos principios y con buena intención. Que Dios los bendiga a todos, de verdad. No se diga más. Muchísimas gracias. Un placer tenerte con nosotros. Gracias. Que es el primer sencillo de Viviendo al Tiempo de Eddie Herrera. Me despido recordándonos, como siempre, que el secreto del buen hablar es saber escuchar. Hasta la próxima, y ahí está el video. Gracias. ¡Toma! ¡Me encanta la vera loca! Me gusta, me gusta la vida loca Me gusta, me gusta la vida loca Pero yo no soy loca Loco me quieres Me gusta, 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 me gusta